Mundo, amable televidente, que ha trascendido, que como el presidente está de viaje, ya lo comentamos temprano del programa, rumbo a Argentina, viene el miércoles, el presidente ayer, anoche, sabe que él suspendió todas las actividades que tenía ayer domingo, que eran unas inauguraciones en Cotuí, mandó la vicepresidenta Raquel Peña y Raquel inauguró lo que él iba a inaugurar, una carretera, un acueducto, una planta de tratamiento de aguas residuales, un liceo y una reunión con los ganaderos. Bueno, el presidente se quedó preparando un discursito que él tiene que pronunciar allá en la cumbre del CELA en Argentina, pero aprovechó para llamar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y dicen que le dictó seis decretos, seis decretos que uno se imaginó que van a darse a conocer esta tarde o esta tarde noche. Y la mala lengua dicen, o los mentideros políticos dicen, que uno de los decretos es la sustitución de Nene Cabrera por Robertico Salcedo. Y hay que lo dan como seguro, ese cambio. Pero que funcionarios tan importantes como el canciller Álvarez serían sustituidos en otro de esos seis decretos. Hay muchísimas especulaciones, pero a mí no me gusta decirles porque son especulaciones. Uno no sabe, de eso nada más sabe Antoliano y el presidente. Pero dicen que en sustitución del canciller, que no va a Argentina con el presidente, es raro. No sé qué le habrá pasado, pero dicen que... Bueno, usted sabe que él es de ultraderecha. Pero Luis Abinader también. Y Luis va. Bueno, pero hay veces que hay que comerse un troco amargo. Bueno, pues dicen que ahí estaría la sustitución del canciller y también la sustitución del ministro de energía. Van a poner a Ramón Albuquerque. No, no creo, no creo. Lo que se especula es mucho. Por ejemplo, se dice que al cargo de canciller podría ir Paliza. Yo he escuchado que Paliza le interesa. Sí. Y que al cargo de Paliza podría ir el que está en Indotel. Arroyo. A Nelson Arroyo. Y que en uno de esos decretos estaría siendo designado el ex ministro de educación, Roberto Fulca. Pero no me lo cree a mí, mundo. Eso es lo que yo he oído es recogido de anoche para acá. Bueno, mire, don Freddy, déjame decirle una cosa. Yo creo que una... un cambio inteligente es llevar a Nelson Arroyo a la presidencia de a ese cargo. Realmente para mí sería una movida inteligente. Porque Nelson Arroyo es un verdadero político. Además de ser una persona con formación. Sí, sí. Porque se ha formado un abogado, tiene experiencia como diputado. Fue un excelente diputado. Un diputado con activo, con propuesta, que tenía siempre proyectos, que siempre tenía opiniones interesantes sobre temas de Estado. Entonces es una persona con formación y que además es un político que necesita el gobierno. Y más en este periodo electoral. Es un buen dirigente político. Es el presidente del PRM. Por eso, para que haya un buen enlace entre gobierno y partido, que ese ha sido un gran problema. Pero además es un hombre decente. Sí, y además una persona. Digo, él está en un cargo excelente. Pero además es una persona que ha sido leal a Luis Abinader y que ha estado con él desde que cuando a Luis Abinader se le ocurrió ser presidente, dio risa. Que de ese momento, que todo el mundo lo consideraba como un chiste, esas pretensiones, él estuvo ahí. Hay que reconocer, yo reconozco a tres políticos, a cuatro que han estado con Luis Abinader todo el tiempo. Que son Nelson Arroyo, Josefa Castillo, Fulcar y Tony Peñaguaro. O sea, hay que reconocer que esos cuatro caballeros fueron los que se la jugaron con todo. No, y la jovencita que era diputada también. Ah, sí, Gloria Reyes. Gloria Reyes, que dio a Luz el fin de semana. Está parida. Gloria Reyes también. Esos cinco componen el equipo real político de Luis Abinader. Entonces, Paliza y Magarrulla, más que políticos son empresarios. Que no tienen esa paciencia ni esa habilidad que tienen que tener un político para mantener el reitero y mucho más en un año preelectoral un adecuado vínculo, gobierno, partido. Así que yo creo que ese es un movimiento inteligente. Lo de Robertico, bueno, lo de Robertico ya yo creo que el presidente quiere ayudar a Robertico. Se cogió con él, le cogió cariño, porque Robertico no tiene ningún mérito para ser un ministro para el presidente en nombre que le dé la gana. ¿Qué decirle? Pero la verdad que, bueno, eso de hacerlo ahora encargado de prosper y hacerlo miembro del comité, del comité político del PRM, es un capricho muy personal del presidente, porque le cogió cariño a Robertico. Hay que respetárselo. ¿Y por qué no le coge cariño a Alburquerque o a Guido? Debería, debería. Porque esos son los que le tienen un lío al mago. Le tienen un lío al mago. Y bueno, podría ser interesante, eso también me sorprende, pero podría ser una jugada interesante eso de llevar a Roberto Furcar a Indotel. porque digamos que de alguna manera baja un poquito el estrés que hay, que debe de haber de seguro entre el presidente de la república y Furcar por la decisión de quitarlo de ahí. Y además lo lleva a un lugar donde él, estando en una buena posición, se enfría. Porque Indotel es un organismo en el que prácticamente de manera obligada hay que hablar poco. Hay que tener poca incidencia política. Cuando uno habla de Indotel, uno habla del Banco Central, de la superintendencia de banco, la superintendencia de pensiones, la superintendencia de valores. Todas las superintendencias y todos esos organismos autónomos ameritan de un funcionario de bajo perfil. que no se puede hablar mucho, que de por sí los empresarios exigen que el funcionario que esté en esas posiciones, además de tener la formación adecuada, también tenga el nivel de prudencia adecuado para no crear ruidos innecesarios que puede dañar la estabilidad del sector financiero. Mire, usted vio hoy en el periódico Litín Diario un trabajo tipo reportaje sobre una haitiana que vende fruta en Santiago, que la apresaron el jueves. No tenía papeles. La montaña y la camiona. Y la depositaron en Dajabón y la repatriaron. Y el sábado ella apareció vendiendo fruta en Santiago. Dice que, ella dice que hizo la vuelta de Dajabón por 11 mil pesos. Dígame usted, don Freddy. ¿Usted cree que realmente hay una...? Un control fronterizo. No, no, no. Y ella detalla todo. Es un negocio, un negocio. Detalla todo. Yo estoy seguro que lo que lo lleva, la agarraron. Le dijo, guárdame lo mío, eh. Guárdame lo mío. Señores, se nos terminó el tiempo. Solo nos renta darle la gracia por la atención que nos dispensan cada día al mediodía en EN Meridiano. Hasta mañana. Hasta mañana.